¿Qué haces? ¡Join! ¡Join, join, boy! ¡Listo! ¡Están perros! Mira, mira... ¡Mira, los tienen cuchillito! ¡Qué pedo! ¡Ey, son hackers! Mira, toda persona que esté mejor que nosotros o que tenga mejor rango es hackers. ¡Cárralo! ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¡Sí, sí, sí! Pues se cargó rápido. ¿Qué conexión? ¿Sí, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, viejo! ¿Qué onda? ¿Estás flotando? No agarre nadie. Déjenme uno, déjenme uno. No me dejaron ninguno, pinches. ¿Quién es el verde? Verde. No es el verde. Creo que yo soy host, güey. Ah... Tengo lag, no sé quién sea, pero tengo lag. Yyy, soy la... Pero es la cosa del diner de arriba. Soy la mujer, soy la zorra. Ya, ahora armaron el que viene. Ah, ya hicieron algo. Ah, ya ha pasado en el juego. Ah, ya ha pasado en el juego. Ah, le voy a preguntar a Marlton lo que hace. Ok, voy al diner y luego hago eso de transportarme a ver si llego al pack-up. Mira. ¿Miraste? ¿Oíste? Ya están hackeando, güey. Ya están hackeando, güey. No, no están hackeando. Aguanta, güey. Fíjate lo que están haciendo. Están haciendo eso, lo del... ¿Qué? ¿Qué? Ah, tío. Están haciendo eso, lo de transportarme. Locas de transportarme. ¡Muy bien! No... No estoy agarrando nada de pronto. Mira. Maxamos. Ah, no. Insta-kill. Insta-kill. Insta-bitches. ¡Voyes un cooked animal! ¡Voyes, vayas! ¡Voyes, vayas! ¡Vayas, vayas! He he... He hee ho, he hee ho. Hu hu. no 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 quiero ir yo no me quiero ir no me quiero ir oh my mess fuck you big boy no 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 hey boy what the fuck is there? it's that... it's that i died dude ah really? okay i need to take care of this guy i thought i was finished there for a second ah my... oh my... hey boy he took care of this guy um... big boy those guys went there? yes oh my... oh my... there... okay oh my... oh my... oh my... oh my... head... 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 pinches... glitchers... they're not glitchers... they're something of that... they're a bad guy they're a bad guy a bad guy come on... i was six time nite knight... what did you hold? the stone? no no... grab the stone man hold it... okay... how did you hold it inside? i didn't ask you ah... the one that goes above the diner okay you hold it off? i can't buy it... only breaks i open the door and you... i put it on... i open it... i open it... por favor a ver, dame el culo uy, uy, uy pappa, vete quítate, asqueroso ay, déjame uy, uy, ¿escuchaste? uy, qué, qué, uy uy, uy, uy quítate, quítate corre, corre corre, 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 ya chingado, hombre me vas a dejar abajo, irá yyy, culero ay, no me alcanza de todos modos ¿qué? no me alcanza de todos modos si, no? ah, chingado, pese que te iba a cerrar jejejeje peppa peppa Vietnam ok, llegamos al diners eh, eh, antirati peppa peppa uh, limpio jajaja lánzate, lánzate, lánzate no Arre pues. Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo viejo. Cuando no hay nadie. Perfecto. Arre, perfecto. Oh, insta kill. Eh, wey. Ah, no. Voy a agarrar. ¿Qué hay? Oh, la escalera. Ponla. Ya, ya. Vende por acá, mejor por el camión. No. Ya, pues eh. Vete en cargo. Pendejas. Ah, sabes qué? Mejor, deja que se te suba uno de esos, wey. Y pongo el, 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 el. ¿Cómo está el portal aquí, wey? Ah, no, wey. Ahí no es. Es aquí arriba. Donde estaba verde. Digo, o sea, se va hacia el verde. Ajá. Ponla la turbina ahí. Pero tú viste de acá, wey. Y acá no se puede. No. Aquí, wey. Estabas apuntando aquí, wey. Es que estaba viendo el cielo. Jajajajaja. Nos quedamos equipados. Yo me voy a quedar. No puedo transportarnos. Ay, abrí la puerta equivocada, wey. Ese wey está hackeando. Eh, sí. Y no más se ha matado 12, wey. Sí. Está hackeando, wey. Maxamo. Agárralo, mijo. Sí, no, ya. ¡Full as a pick! Dile, dile, dile. No, no, no. No quiero decir nada, no, no. No, no, digas nada. No digas nada. No digas nada. ¿Qué estás hablando de aquí? Ah, se bajó, wey. Guaya, wey. Estaban... 9000, ¿no? Hello? What do you mean by hacking? Who's hacking? It's called a bank, dude. You can put money on it and pull it out. Ahhhh. Hacking mash, entonces. De hecho, hay un banco y puedes dejar tu arma y... Yeah, hacker. Ok. Sí, sí, sí. banje. On its own and... boring, Evil robingo,��f. In this game, it's how we... мы у It's... ...60000-60100... ...mr.White... Keskriker disagree... XDDD ...mr.White... love... Plus of f Когда you get started. My case wasn't like... Ver... y 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